Mañana es cortesía de Liverpool, es parte de mi vida en el Centro Comercial Las Misiones. Así es, y como puede estar observando usted en pantalla, estamos viendo la sala que está aquí en el cafecito de la mañana. Miren nada más qué bonita y qué estilo. Así que si usted quiere una como esta, bueno, pues vaya allá a Liverpool porque Liverpool usted va a encontrar no nada más esto, sino lo mejor en electrónica, en línea blanca, lo mejor para sus niños. Así que por favor la invito a que vaya porque Liverpool es parte de mi vida. Bueno, y porque aquí en el cafecito de la mañana en la Universidad Mexicana del Norte queremos que usted tenga una mejor calidad de vida, bueno, pues el día de hoy le voy a dar una frase para que usted la ponga en práctica. Y es que evite asignarle apodos a su hijo, ya que esto es perjudicial para él y su autoconcepto. Durante su niñez, cuando crezca, podría causarle baja autoestima y hasta llegar a crecer, que realmente es lo que le dice. Bueno, pues ahí está un gran tip de la Universidad Mexicana del Norte. Aparecieron los teléfonos y la dirección en pantalla para que usted se dé una vuelta y tenga una vida mejor. Bueno, y cambiando de tema, ¿qué le parece si vamos con el segundo tip del día? Y es que siempre hay que lucir mejor y espectacular. Así que tómenos. ¡Sácale punta! Antes de utilizar tu delineador de cejas, siempre sácale punta para mantener un look bien definido. Puedes difuminarlo si las líneas se ven muy severas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!